Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. El ángel se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María le contestó, Yo soy la esclava del Señor, cómplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. En el pasaje evangélico de la Anunciación, podemos encontrar un gran contraste entre las promesas del ángel y la respuesta de María, ante la tan amplia, detallada y asombrosa revelación del mensajero divino, que abre el provenir de esta joven muchacha a perspectivas ináuditas. La respuesta de María es una frase breve, que no habla de gloria, no habla de privilegio, sino solo de disponibilidad y de servicio. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. También, el contenido es diferente. María no se exalta frente a la posibilidad de convertirse incluso en la madre del Mesías, sino que permanece modesta y exprecia la propia adhesión al proyecto del Señor. María es consciente de que de su respuesta depende la realización del proyecto de Dios, y que, por tanto, ella está llamada a adherirse con todo su ser a ese misterioso designo. En esta circunstancia, María se presenta con una actitud que corresponde perfectamente a la del Hijo de Dios, cuando viene al mundo. Él quiere convertirse en el siervo del Señor, ponerse al servicio de la humanidad para cumplir el proyecto del Padre. María dice, He aquí la esclava del Señor, y el Hijo de Dios, entrando en el mundo, dice, He aquí que vengo, a hacer, oh Dios, tu voluntad. La actitud de María refleja plenamente esta declaración del Hijo de Dios, que se convierte también en Hijo de María. Así, la Virgen se revela colaboradora perfecta del proyecto de Dios, y se renueva también discípula de su Hijo. Por algo en el canto del Magnifican, con mucha verdad, y sobrada razón, podrá proclamar que el Señor exaltó a los humildes, porque con esa respuesta suya, humilde y generosa, ha obtenido una indescriptible alegría y una altísima gloria. Mientras admiramos a nuestra Madre por su respuesta a la llamada y a la misión de Dios, le pedimos a ella que nos ayude a cada uno de nosotros a acoger el proyecto de Dios en nuestra vida, con humildad sincera y generosidad valiente. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDN.